Bueno, pues en esta primera charla quería comentar a qué llamamos nano y por qué creemos que es interesante o qué resultados globales se están obteniendo. Lo primero es que el término nano ya surge a finales de la década de los 50, de hecho, muy a finales de los 50, en una conferencia pronunciada por Richard Feynman, que posteriormente sería premio Nobel, en el que habla de cómo se podría manipular la materia a escala nanométrica, esencialmente manipular conjuntos de átomos para hacer algo tan sencillo, podríamos decir, como poder escribir un libro en una superficie muy pequeñita. Ese fue el primer concepto nano. Para eso habría que desarrollar nanomáquinas, nanoinstrumentación, para modificar esas nanostructuras. Más bien, pues una idea que parece sencilla tardó 20 años en descubrirse, en realizarse por primera vez el microscopio de efecto túnel en 1981 y aún 12 años más en poder manipular átomos individualmente. Aquí lo que tenemos son 48 átomos formando una circunferencia depositado sobre una superficie de cobre 1-1-1. El grupo que lo realizó fue el de Eichler en IBM en 1993. Sin embargo, con el paso del tiempo nos damos cuenta de que el nano no es únicamente más pequeño, cual era la aproximación de la microtecnología, sino que además cuando reducimos la materia a escala nanométrica, unos 100 nanómetros típicamente, y de ahí abajo, la materia presenta fenómenos novedosos. Tenemos un comportamiento distinto. Por tanto, nano será pequeño, hablando de tamaños típicamente de 100 nanómetros, y distinto. Distinto unas veces será mejor y otras veces será peor. ¿Por qué ocurre que es distinto? Bueno, pues a escala macroscópica tenemos la física clásica que domina el comportamiento de la materia, pero a escala nanométrica debemos tener en cuenta fenómenos cuánticos. Por ejemplo, si confinamos un electrón en una región cada vez más pequeña, sus niveles energéticos se van a ver modificados. Y en particular lo que ocurre es que en semiconductores, por ejemplo, seleniuro de cadmio, tenemos, como bien sabéis, definidas las bandas de conducción y las bandas de valencia. Si reducimos la materia a escala nanométrica, 5 o 10 nanómetros, tenemos estas nanopartículas y los niveles energéticos cambian dramáticamente y eso nos va a permitir diseñar dispositivos. Segundo aspecto, las superficies. Cuando tenemos un material masivo, centímetros, muy pocos de los átomos están en la superficie. Sin embargo, proporcionalmente, cuando reducimos el tamaño de las partículas, cada vez hay un porcentaje mayor de átomos que se encuentra en la superficie. Por tanto, todos los fenómenos asociados a catálisis se van a ver alterados. En particular, la coordinación de los átomos en las superficies es diferente, tenemos enlaces libres y, por tanto, esperamos una mayor reactividad de los materiales. Y un efecto problemático, si lo queremos ver así, es que cuando tratamos de reducir estos microdispositivos, los denominados MEMS, sistemas microelectromecánicos, a nanoelectromecánicos, resulta que la fricción es tan fuerte que estos dispositivos dejan de funcionar y tenemos que buscar otras rutas. No sirve con hacerlos cada vez más pequeños. Si consideramos una esfera de unos 100 nanómetros, apenas tenemos átomos en la superficie, pero vemos como cuando pasamos de 50 nanómetros, la cantidad de átomos en la superficie, que es lo que trataba de comentar antes, cada vez es mayor. E incluso, el oro se ha publicado que se vuelve reactivo. ¿Cuáles son los materiales nanostructurados? Bueno, pues, aunque hay muchas clasificaciones, vamos a tomar una clasificación en función de cuántas dimensiones son nanos. En primer lugar, tal vez los más característicos o los más famosos son los materiales nanostructurados cero dimensionales. Eso significa que todas las dimensiones del material están por debajo de 100 nanómetros. Un ejemplo característico son estos puntos cuánticos semiconductores que ya comentaba anteriormente. Vemos como cuando el tamaño es de 2 nanómetros presentan una emisión en el azul y esa emisión se va corriendo hacia el rojo cuando incrementamos el tamaño de la partícula, siempre en el rango nanométrico. Esto nos permite diseñar dispositivos tipo láser de estado sólido y también si funcionalizamos correctamente estas partículas y las introducimos en el cuerpo podemos utilizarlos como marcadores biológicos. Decía antes que nano es distinto. Bueno, pues en estos materiales, el titanato de plomo, el circonato de plomo, son materiales ferroeléctricos. Resulta que cuando se vuelven dentro del tamaño nanométrico, 50 nanómetros y para abajo, la estructura cristalina pierde la tetragonalidad y por tanto pierden el carácter ferroeléctrico. Otro tipo de materiales que son bien conocidos son los nanotubos, tal vez los más famosos son los nanotubos de carbono, que presentan unas propiedades muy especiales en cuanto a conductividad, que depende de la quiralidad del nanotubo y además presentan unas propiedades mecánicas muy importantes. Por tanto, encontrarán aplicación siempre que necesitemos conductividad y además ciertas propiedades mecánicas como tenacidad. Las películas delgadas son otro ejemplo característico de dispositivos nanostructurados, nos permiten fabricar celdas solares, nos permiten fabricar recubrimientos que servirán, por ejemplo, como filtros ópticos y hay un ejemplo de material nanostructurado que utilizamos a diario en las cámaras digitales, en los ordenadores, los iPads y son películas delgadas, en este caso hemos dibujado lo que se denomina válvula de spin, son dos capas ferromagnéticas separadas por un espaciador no magnético. Cuando la emanación de estas dos capas ferromagnéticas es paralela, tenemos un valor de resistencia y cuando es antiparalela tenemos un valor de resistencia diferente. Eso quiere decir que tenemos unos y que tenemos ceros, es decir, las memorias de los ordenadores en realidad están basadas en este tipo de dispositivos. Por supuesto, si se reduce demasiado el tamaño de estos bits surgen problemas asociados, efectos superparamagnéticos lo que implica que tenemos que estudiar nuevos materiales con características diferentes o nuevas técnicas de almacenamiento de información. Y finalmente, los denominados materiales nanostructurados masivos que son materiales, como su nombre indica, grandes, macroscópicos, en los que, bien porque el tamaño de grano se encuentra en el rango nanométrico, bien porque tenemos una segunda fase de tamaño nanométrico dispersa en la matriz, las propiedades mecánicas, en este caso del nanocomposite de alumina IAC, se ven alteradas. Finalmente, querría comentar que en realidad nano no es que sea un producto de futuro, es un producto que ya tenemos en nuestra vida, como os comentaba en las memorias de ordenador, pero también hay otro tipo de sistemas que iremos viendo, prendas de vestir, prótesis dentales, distintos tipos de sensores y lo que indica esta gráfica es que no solo está presente, sino que va a estar cada vez más presente. Y esto es lo que quería comentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!